Centro, segundo palo, el... ¡Gol! ¡El América! Estefania Fuentes Un gol recibido, su meta viene El centro de Jennifer, ahí está el cabezazo ¡Gol! ¡El América! Estefania Fuentes ¿Cuánto tiempo tienes jugando en el Club América? Llevo dos años jugando para el Club América ¿Qué fue lo que te motivó a empezar? La verdad a mí el fútbol no me gustaba Pero yo creo que Para poder llevarme con otras niñas en la escuela Y para como hacer más amigas Empecé a jugar fútbol a los 13 años Ya estaba grande Y pues era muy mala Muy mala, pero como mucha gente me dijo Que mejor me regresara porque yo hacía Bolíbol y taekwondo, que me regresara Que en ese deporte sí era buena Como que me picaron el orgullo y pues Entrené más y estuve más Atenta de mejora en todos los sentidos Y pues ahorita estoy aquí en el Club ¿Cuál ha sido el momento que más recuerdas estando en el Club? Obviamente cuando fuimos campeonas Fue una experiencia inolvidable Un sentimiento increíble de poder compartir con el equipo Y pues obviamente En esta institución pues es ganar y quedar campeón Entonces esa satisfacción de haber Logrado el objetivo Fue algo muy bonito El torneo pasado fue Pues un torneo muy complicado Pero este lo has iniciado De manera excelente ¿Qué esperas de él? Pues en realidad Quiero disfrutarlo Como dices fue una temporada Muy difícil en todos los sentidos Tanto futbolísticamente Como pues En el equipo Y este torneo lo que quiero es disfrutar Es quiero divertirme Pero obviamente Pues con la mejor actitud Y con la responsabilidad Que conlleva estar en el América Entonces Solo disfrutarlo ¿Cómo se preparan en su día a día? Pues todas desayunamos juntas O comemos juntas Dependiendo de la hora que sea el partido Entonces pues te tienes que levantar temprano Desayunar Estar lo más tranquila posible Como que cada una tiene sus cábalas Y cada una tiene su rutina ¿Cómo te visualizas profesionalmente En unos 5 o 6 años? Yo creo que en unos 5 o 6 años Yo ya estaría como En lo último de mi carrera Porque pues también soy profesionista Tengo una carrera Y estoy estudiando la maestría Entonces sí me gustaría También ejercerla Entonces yo siento que ya estaría Pues en mis últimas ¿Cómo compaginas esa parte Del fútbol profesional con tu estudio? Bueno, sí es algo complicado Porque voy 3 veces a la semana De 7 a 10 de la noche Y pues el trayecto es bastante largo Es una hora y media de camino Luego las 3 horas Y luego una de regreso Entonces sí es complicado Cuando tengo entrenamientos temprano Pero siento que si te organizas Y eres como muy disciplinada Con tus horas de sueño Con lo que comes Y pues siempre tratar de hacer todo Con anticipación De no matarme al último momento Haciendo tarea Porque pues no puedo desvelarme Y no puedo pues dejar de rendir en la cancha Pero es divertido Amo el fútbol Pero también tengo algo más que hacer Aparte del fútbol Tengo amigos que hablan de otras cosas Aprender para mí es algo súper importante Entonces siento que también me despeja un poco De estar siempre metida en el fútbol Toda mi vida ha sido así Desde que estoy en primaria Siempre he estado en muchísimos deportes Y pues con la escuela Igual en secundaria En la prepa ya fue más fuerte Porque empecé a ir a selección nacional Entonces eran los torneos de la prepa Selección nacional Y la universidad Bueno, la preparatoria Y en la universidad pues estuve en Estados Unidos Con una beca deportiva Entonces era como vivir fútbol profesional Entonces llevaba muchas materias Entrenaba todo el tiempo Entonces como que ya estoy acostumbrada A ese ritmo de siempre estar haciendo algo ¿Para ti qué significa representar a la América? Híjole Es una responsabilidad muy grande Que no todos pueden llevar Pero es algo que te motiva Es algo que siempre te hace querer ser La mejor versión de ti misma ¿Qué es lo que sueñas cada día? En tu vida, en tu vida, en tu vida Creo que mis sueños han cambiado mucho Desde hace dos años que llegué En serio ha sido dos años De temporadas muy padres De temporadas muy difíciles Y pues, por ejemplo Diana era de mis mejores amigas Diana González ¡El impacto desde ahí! ¡Golando! ¡Gol! Fue un golpe difícil Entonces también siento que eso ha cambiado Mi perspectiva en mis sueños ¿Algún mensaje que tengas para la afición azul crema? Pues primero agradecerles De siempre estar ahí De ser una afición que nos apoya mucho Y que también nos exige Porque eso es súper importante para nosotros Para no bajar la guardia Para siempre estar tratando de crecer Y pues siempre invitarlos A que sigan Sigan viniendo a nuestros partidos Que nosotras vamos a Darlo todo en la cancha Por la institución Y para darles más alegrías Yo soy Estefanía Fuentes del Razo Y soy del Club América Femenil ¡Golando!